Gracias por continuar con nosotras en su programa Hablemos Un Rato. Este fin de semana estamos tocando el tema de mujeres y gestión comunitarias. En este bloque conoceremos cuáles son actitudes que las mujeres deben tener para emprender un proyecto. Para esto Cristabel Alvarado se encuentra con una especialista que nos visita desde Ginoteca. Gracias Katherine y yo me encuentro por acá con nuestra siguiente invitada. Ella es Araceli Herrera, ella es responsable del proyecto de la Iniciativa Paragua y nos visita desde Ginoteca. Bienvenida Araceli. Gracias por la invitación. Soy Araceli Herrera de Ginoteca y trabajo en la Cuculmeca y soy responsable del proyecto de la Iniciativa Paragua. Vamos a estar hablando de algunas actitudes que deben tomar las mujeres para emprender proyectos comunitarios, por ejemplo, como en el caso de la gestión del agua. Araceli, comentarnos cómo entendemos el aporte comunitario de las mujeres en esto de la gestión del agua. Este tema está como de repente alejado, o sea, no se visibiliza el trabajo de la mujer. Entonces se inicia a hacer trabajo paso a paso para poder ver a la mujer también como parte de la gestión comunitaria del agua. Sencillamente porque es la mujer la que administra el agua en la casa, la que también está pendiente de la protección del recurso en la comunidad. Es la que diario está aportando significativamente a poder mejorar el recurso, administrar el recurso, frente también a un montón de brechas que ella tiene, a un montón de cosas limitantes que no favorecen. Normalmente vemos desde la experiencia comunitaria que las mujeres son las que acarrean el agua. Sin embargo, son los hombres los que la administran y deciden por ella en muchos de los casos. ¿Por qué se da esto? Primeramente que esto está condicionado por cuestiones de brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Focalizar el cambio tanto en hombres como en mujeres y hacerlo de manera consciente. Y una de las cosas es que la mujer está limitada por el tiempo y también por las labores domésticas y muchas veces no puede extenderse hacia la vida más colectiva, o sea, hacia la vida comunitaria. ¿Qué brechas entonces son las que podemos decir que deben romper las mujeres para que se le pueda reconocer su aporte a la comunidad? Primeramente es el cambio personal. Hablábamos, cambio tanto de la pareja que le acompaña como también de ella, de sentirse protagonista de desarrollo. Y para eso hay que trabajar mucho la parte de reconocimiento de la labor que ella hace en la gestión comunitaria del agua. Y no solo en la gestión comunitaria, sino que en otros temas, desde el tema afectivo en la casa hasta el tema de las labores domésticas. ¿Cuántas cosas hace la mujer en la casa? Y muchas veces no se visibiliza. Y eso también es gestión comunitaria del agua, porque la gestión comunitaria del agua está muy ligada al tema de qué es lo que se hace en la casa. O sea, el agua se acarrea a la casa y es en la casa donde esa agua comienza a cumplir todas las funciones, o sea, se acarrea para todas las funciones domésticas. Y quien hace esas funciones domésticas es la mujer. A través de la experiencia de la Cuculmeca y el proyecto Paraguas, ¿qué cambios podemos decir que hemos visto en la participación de las mujeres desde la experiencia en Ginoteca? Primero se ha ido formando a las mujeres que están en las asambleas comunitarias y también en las juntas directivas del CAPS. Como una primera puerta de entrada. De esa manera ha ido como produciéndose un cambio en las mujeres y un interés de estar en el espacio de toma de decisiones. Ese primer cambio va amarrado a otros cambios. O sea, si la mujer está en una junta directiva, es una mujer que es autónoma. No solo está en la casa, sino que está tomando decisiones sobre todo el sistema. Inclusive, ahora en los procesos de formación ya se habla de mujeres que están haciendo oficios que antes no se hacían. O sea, antes solo lo hacían los hombres. Por ejemplo, los oficios de bombeo, de manejo de sistema, ahora lo hacen las mujeres. O sea, la comunidad lo siente como más, como que lo está aceptando un poco más que una mujer esté haciendo el bombeo. Esté reparando un tubo. Eso también lo están como asimilando más. Esté haciendo procesos de sensibilización alrededor de la reforestación también. La mujer está participando en la administración del sistema. O sea, somos buenos administradores del hogar y por supuesto que hay una muy buena administración del sistema. Gracias, Araceli, por haber venido desde Ginoteca y poder haber compartido con nosotras esta experiencia de lo que se está viviendo en aquel departamento, ¿verdad? Desde la experiencia comunitaria y la gestión de las mujeres. Gracias a vos por habernos invitado. Nosotros volvemos al otro lado del set con Katherine. Lograr la aceptación y reconocimiento de la familia y la comunidad para las mujeres de la zona rural es un proceso muy difícil. A continuación, conozcamos cuáles son los retos que enfrentan estas mujeres a la hora de crear proyectos para su comunidad en la siguiente historia. María Magdalena Pérez, luego de haber iniciado el CAP en la comunidad de Villa Esperanza en Salinas Grandes de León, comenzó a laborar como bombera para apoyar el proyecto de acceso al agua de su zona. Hoy conoceremos en qué consiste esta labor y los beneficios que le ha traído ser la única mujer bombera de este sector. Si está funcionando bien la bomba, ¿verdad? Ver cómo los horarios del agua, cómo está trabajando así el agua del traslado para el tanque, viéndole por lo menos los movimientos, si la luz pues se va a ver las horas de la prendida de la bomba, si estamos a media hora después que vino la luz para ver si no se vuelve a ir, dándole media hora para poder encender. Si ya me toca por lo menos una hora antes se va la luz no prender la hora que ya me toca darla, por lo menos tengo que apagar a las 5 y se fue la luz una hora antes, ya no la vuelvo a encender, la dejo ya hasta las 11 de la noche que me toca encender nuevamente. Y ver pues de las 11 de la noche apago hasta las 5 de la mañana, de ahí hasta las 11 de la mañana que ya va acercándose la hora, verdad, y así sucesivamente pues. El apoyo de la familia ha sido un beneficio a la hora de realizar este oficio. Todos los miembros de su hogar colaboran con María a la hora de realizar esta labor. Si me apoyan, por lo menos yo quedo sola a veces, hasta como a las 11 de la noche pues él viene de prender las llaves, de dar la agua en la comunidad. A esa hora están mis hijas conmigo aquí. Si salgo, ella, la mayor de 16 años, ella me cuida aquí. ¿Ves? Entonces así me apoyan ellas mis hijas. Yo apoyo a mi esposa porque necesitamos trabajar, tanto para mí y como para ella, pues para que nosotros los dos los ayudemos y los comprendamos bien. Mantener este trabajo, sentirse útil no solo por beneficiar a la comunidad, sino principalmente a su familia, ha sido una de las grandes satisfacciones al realizar este oficio. Mis hijos, por lo menos, están encantados ellos después de ver que para ellos es una gran ayuda porque me ayudo mucho de ahí a que teniendo este trabajo, me ayuda de que a ellos les doy el sustento, poco a listos, verdad, pero salgo adelante con ellos, verdad, de esa manera y ellos están alegres pues y me apoyan en eso, que ellos me dicen, mamá, cuidemos el trabajo, ellas me ayudan a limpiar, a cuidar, porque ellos están pendientes de que ahí nadie me toque o me abran esa puerta, ¿ves? Donde encendó la bomba, entonces ellas me ayudan a cuidar en esa área. Ahora mi esposa me complementa y estamos trabajando los dos, juntos, verdad, pero ella pues en la bomba y yo en la fontanería y abre llaves. Ah, y ahora por lo menos ya estamos, este, estamos pasando un poquito mejor, pues porque usted sabe, un salario de ella y el mío ya se los hacen, ya son cinco mil los que se los hacen y entonces ya por lo menos le damos de, damos más sustento para la casa, para que tenemos más para comer. María Magdalena no solo quiso mostrarnos un poco de su trabajo y su historia, también quiere dejar el siguiente consejo. Doy consejo a otras mujeres que, digo, que también luchen así como lo estoy haciendo yo, para que también salgamos adelante, que no solo el hombre diga yo solo, yo puedo, ¿qué puede hacer una mujer en una bomba? También la mujer lo puede hacer. Yo pienso de que, que también la mujer tiene que darle, darle a conocer a los hombres, que también las mujeres pueden trabajar, hacer los trabajos, ya, no solo los hombres, también las mujeres pueden desempeñar los trabajos, como mi esposa, que lo está haciendo bien. Es momento de nuestra siguiente pausa comercial, no se muevan de sus lugares y continuamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!